...con la primera participación en la guelagueza, el colorido de sus trajes, las auténticas canastas que no pueden faltar en las sensacionales fiestas de la región de los Valles Centrales de Oaxaca. Se presenta ante ustedes la delegación de la columna de Morelos presentando China Oaxaqueña. ¡Fuera de los aplausos! Música ¡Fuera de los aplausos! Música 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 ¡Gracias a todos por ustedes! ¡Florida!